La firma de este convenio, que lo que viene a decir es que juntos podemos hacer más, las cinco marcas turísticas que tenemos en la comunidad valenciana. Castellón Mediterráneo, Valencia, Tierra y Mar, tenemos también la ciudad de Valencia por primera vez, Costa Blanca y Benidorm. Todos hemos querido firmar un compromiso, el compromiso de juntar nuestros esfuerzos para poder llegar más lejos, para poder llegar a más gente. 22 millones de turistas han venido a nuestra comunidad. Eso supone el 12,6% del PIB y también el 13,4% de los empleos que existen en la comunidad valenciana, 270.000. Cada 100 puestos de trabajo que se generan en el sector turístico crea otros 18 en sectores complementarios del mismo. Es, por tanto, un sector estratégico que nos ha ayudado a devolver la confianza en la comunidad, a seguir apostando por el futuro y, sobre todo, a consolidar nuestra economía. Vamos a crear delegaciones comerciales para que lleven a todas partes del mundo lo que es el atractivo y el potencial de nuestra comunidad. Por eso, quise que la Consellería de Industria, Comercio, Consumo, Turismo y Empleo pudiera llevar todos aquellos sectores productivos y estratégicos de la comunidad para que podamos, cuando salgamos, venderlos de forma conjunta. ¿Por qué es tan importante el poder ofrecer suelo industrial a coste cero? El ofrecer la posibilidad de que a través de las actuaciones territoriales estratégicas se pueda implantar una empresa de forma inmediata.